Las personas que batallan para hacerse de comer sus alimentos diarios, gente, tienen mucho trabajo, tienen algún objetivo nutricional específico. Son como que las personas que son las que nos buscan. Los dragonautas también tenemos que cuidarnos. Es por eso que hoy conoceremos el brócoli. Bienvenidos a Onde Comer. Mi nombre es Selic, yo soy una de las nutrílogas del brócoli. Es un servicio de alimentos en el cual se te ofrecen lo que son 5 comidas diarias, ayuno, comida, cena y dos colaciones de lunes a viernes. Establecemos tus porciones diarias, te las llevamos a domicilio y aparte tenemos un control de consultas nutricionales. En la consulta nutricional nosotros hablamos con el paciente y abrimos un expediente. Dependiendo de sus objetivos y de algunos otros datos que nosotros recopilamos en la consulta, es que se establecen las kilocalorías diarias. Y de acuerdo a las calorías son las porciones y la distribución de nutrimentos. Es un menú que cambia diario. Todas las semanas hay menús diferentes. El menú lo establecemos en base a los gustos de la gente, a las necesidades nutricionales. Tenemos un menú muy variado. Todas las entregas son por la mañana, ya que nuestra producción es en la madrugada. Son alimentos frescos. Salen a partir de las 6 de la mañana las entregas hasta las 10 de la mañana y llegan lo que es la comida de todo el día junta. Aquí en Cocina es el armado de los platillos que brindamos a nuestros pacientes. Tenemos sus desayunos, comidas y cenas. Aquí nos encargamos de armar cada paquete de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Tomamos todas las medidas de higiene que se llevan a cabo en todos los lugares. El uso de cubrebocas. Si algún empleado presenta temperatura mayor a 38 grados, pues se le prohíbe el acceso aquí a Cocina. puedan llevar a cabo su plan nutricional con toda la confianza. Nosotros tenemos una aplicación en la cual una vez que se da la consulta, nosotros damos de alta a la persona y ellos pueden ingresar y al momento de ingresar pueden ver lo que es el menú de la semana. Si algún paciente quiere omitir cierto alimento, yo me encargo de verificar qué alimento es y cambiárselo por otro similar. La aplicación se llama El Broccoli y está disponible en todas las plataformas de telefonía. Tenemos tres paquetes, lo que es el paquete semanal, el paquete quincenal y el paquete mensual. En estos paquetes se incluye lo que es las consultas nutricionales y el envío a domicilio ya sin costo extra. La única diferencia es que en el paquete mensual incluimos los juegos de toppers. Si quieren sacar una cita con nosotros, sería por medio de nuestro teléfono WhatsApp 618-163-3548 o en nuestra página de Facebook, El Broccoli. Mi papá es diabético, por lo que es muy importante que tenga una alimentación balanceada para él. Entonces aquí como le mandan sus dosis y que es específicamente para él la dieta, él le ha facilitado mucho. Es una manera muy práctica de que tú tengas una vida saludable sin tener que ir al supermercado, sin tener que cocinar, sin tener que salir de tu casa. Entonces tú tienes la comodidad de que va a llegar un plato muy rico y muy nutritivo hasta la puerta de tu casa. Y si el servicio del brócoli te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!